Buenos días, pues después de un largo periodo de silencio, del cual me disculpo, retomamos este proyecto del curso de audición japonesa, bueno, curso, esto ya ha tomado unos tintes casi de mesa de trabajo generalizada, en parte al éxito que ha tenido la convocatoria, y a muchos compañeros que están poniendo obras auténticamente estupendas. Entonces, yo en las medidas de mis posibilidades voy a intentar hablar un poquito de técnicas, opciones alternativas que se me ocurren para este tipo de aviones, y, bueno, pues intentaremos ir solucionando dudas y demás cosas que vayan surgiendo a la gente del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, como os comenté en el vídeo anterior, he optado por coger cuatro modelos distintos, cuatro modelos que me van a cubrir, si no todos, gran parte de los aspectos de la aviación japonesa en esta época, ¿de acuerdo? Entonces, con cada uno de los modelos quiero ir explicando distintas cosas, así que no os preocupéis, distintas técnicas, distintas opciones que se me ocurren a mí, pues para solventar el paso a paso del montaje de este avión. Este avión en concreto es un Ki-27 de Hasehago, a 1.48, de hecho, un molde que hoy en día es difícil de encontrar, ¿vale? Pero que, en mi opinión, es espectacular, hoy me encuentra encajes, esto es un encaje en seco, o sea, en cuanto a encajes y demás, me parece que es espectacular el avión, el detallado también, tiene un empanelado muy finito, de la primera época de conocidos japoneses, con lo cual, como veis, es un encaje en seco y encajado de maravilla. Un encaje, un panelado muy finito, un remachado completo por todo el avión muy bueno, ¿vale? A la altura de cualquier obra que haga uno de los mejores maestros que haya por este mundo de remachar, ¿vale? Y realmente le he dado un trabajo mínimo a la cabina y sobre el que ahora vamos a intentar explicar un poco más, ¿vale? Entonces, vais a poder ver alguna diferencia, ¿vale? A ver si aquí la luz nos lo permite. Aquí están más destacados los resaltos, aquí no. Le hemos hecho algún tipo de dibujitos a los relojes, algún trabajito, ¿vale? Bien. Entonces, el Ki-27 es un avión con el que quiero mostrar un trabajo sobre interiores, ¿vale? Bien. Bueno. ¿Cómo trabajar este tipo de maquetas interiores? Yo, para los interiores siempre... A ver. Hoy en día tenemos Quinta Estudio, que está sacando unas auténticas bestialidades en cuanto a calidad de detallado y demás. Nos podemos gastar dinero en Quinta Estudio, obvio. Nos podemos gastar dinero en fotograbados de Eduard, también. En este caso, lo que llevo son fotograbados de Eduard. Es una maqueta antigua, es una maqueta antigua, vieja, y bueno, pues yo ya la tenía preparado para esto. Lo que he hecho ha sido... Lo que he hecho ha sido colocar el fotograbado. Bueno, anteriormente os voy a explicar un paso a paso porque en este tipo de cosas merece la pena explicarlo. Donde va el fotograbado, esto lleva una lámina de acetato. Una lámina de acetato con los relojes. La lámina de acetato es blanca... O sea, perdón, es negra y transparente. No tiene blanco. Entonces lo que le doy yo es pintar en blanco la zona donde va el lámina de acetato, poner el lámina de acetato y sobre ella poner el fotograbado de metal. Una vez que está hecho, a cada relojito le damos una gotita. Una gotita de barniz transparente. Ya sea un clear o ya sea un gauzy o ya sea lo que tengamos, ¿de acuerdo? Para simular el efecto de cristal. Bueno, lo habéis estado viendo en muchos compañeros de la mesa de trabajo y lo podéis comprobar tranquilamente el resultado. El resultado es algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí habría que trabajar lo mismo. Cortar el acetato, ponerlo. Sobre eso, poner el fotograbado. ¿Con qué funcionalidad? Al ser blanco y el acetato estar impreso en negro, todos los relojitos... Te van a salir. ¿Vale? Luego, aparte, la cabina siempre queda bien con algún cablecito que le pongas. Siempre queda bien con algún detallito tonto, pues como puede ser la mangueda del oxígeno. ¿Vale? Son cosas que tienes que ir mirando y valorando. Obviamente, le faltan cosas. Falta por colocar los cinturones de seguridad. Esta es la pieza que va a ir en el reloj, sé que es porque está pinta en blanco. ¿Vale? La maqueta da la opción de poner esta armadura por fuera a los... A los laterales de la cabina, pero preferiría prescindir de ella igual que preferiría prescindir de los... De los alerones. Los flaps, perdón. Porque... Porque son un dolor de muelas. De verdad. O sea, los flaps de esta... De este tipo de fotograbado son un dolor de muelas. ¿Pueden quedar de maravilla? Pueden quedar de maravilla. Pero lo fácil es que acabas hasta las narices de ellos y los mandas a la mierda. Entonces, pasando de eso. ¿Vale? Yo por lo menos. Vosotros. Cada uno con su paciencia lo que quiera hacer. Una vez que hemos hecho un trabajo básico. De montaje, de fotograbados y demás. Lo que hay que tener... Y de pintura. ¿Vale? Lo que hay que hacer es un trabajo de desgastado. Que va en dos direcciones. Un trabajo de desgastado con pinturas. Bien lacas o bien óleos. ¿Vale? Y un trabajo desgastado con pigmentos. Bien. Lo fácil. Lo que hemos hecho todos. Es coger un pincel. ¿Vale? Un pincel seco. Con aluminio. Y el pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura. En este caso pintura metalizada. Y en un papel descargarlo casi todo. Para luego pasarlo por las zonas. Se consigue un efecto como de arañazos, de desgastes y demás. Bueno. Eso es muy a la antigua. Está... Hoy en día con los materiales que tenemos está muy superado. Se puso en la esponja. Mojarlo en la pintura metalizada. Y desgastarlo. O sea, vaciarlo con el papel. Y hacer lo mismo. Sigue siendo la misma historia. ¿Vale? ¿Qué recomendaría yo? Bueno. Yo recomendaría hacerlo con un lápiz. Un lápiz metalizado de Prismacolor, por ejemplo. O de acá. Hacerle pequeños arañecitos. ¿De acuerdo? En los laterales del asiento. ¿Vale? En los laterales de los paneles. ¿De acuerdo? Quizás aquí en el fondo, en el suelo. Sí haría un poquito de pincel seco en el suelo delante de los pedales. Pero solamente ahí. Y el resto trabajaría con un lápiz. Haciéndole pequeñas marquitas y demás. Sobre eso. Con otro lápiz. Cogiendo un gris más claro que este. También daría algún arañacito. Cambiando variedades. Que no sea solo metalizado. ¿Vale? Que no sea solo metal lo que se vea. Que se vean distintos tonos del gris. Distintos tonos de metalizado. Que se vea disperso. Que tampoco sea una barbaridad que no haya arañacos por todos los sitios. ¿Vale? Pues por ejemplo en los brazos de los asientos. Los laterales. En la parte delantera. ¿Vale? En los laterales de la cabina. Sobre todo si es el lateral de la cabina. Que sea en donde estaba en resalte. O de aquí para arriba. No solo metalizado como os he dicho. Sino también por ejemplo un gris más claro que el que tenemos. Y luego con pigmentos. Usando la cabeza. Ki-27 Nomohan. Es un avión del ejército del aire japonés. Que estaba en tierra. En Mongolia. Con lo cual usaré un pigmento de tipo arena. Tipo tierra. Tipo polvo. Un dust. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues siempre. Más fuerte. En las esquinas de los laterales. Y difuminándolo hacia adentro. Más fuerte. Debajo de los pies. Y difuminándolo hacia atrás. ¿Vale? Más fuerte. Aquí atrás. Donde se puede acumular el polvo. Y difuminándolo hacia adelante. Es decir. La idea es que el polvo. Se acumula en las esquinas. En los escondites. Es como en casa. El polvo nunca lo tenemos en el centro del comedor. Lo tenemos debajo del puñetero buffet. O lo tenemos debajo del sofá. Entonces. Es donde hay que ir. Haciendo incidencia con el polvo. Y sacándolo un poquito. Hacia zonas que nos interesen. ¿Vale? Por ejemplo. En las esquinas del asiento. ¿Vale? Un poquito. Tampoco vamos a exagerar. Pero es un avión que trabajaba en tierra. Trabajaba en pistas de tierra. Trabajaba en una zona en verano. En árida. Con lo cual. Es interesante hacerlo así. ¿Vale? Lo mismo. En un cero. Japonés. Que estuviese en un portaaviones. Habría que ver. Cosas antes de poner. Por ejemplo. ¿Se podría hacer un desgastado con pintura? Sí. Más suave o más fuerte. Dependiendo. De. El tiempo de uso de ese avión. Puede ser un avión. Que lleve mucho tiempo. En uso. Puede ser un avión. Que sea en Pearl Harbor. Y esté recién. Que esté nuevecito. ¿Vale? Pero siempre. Vamos a tener en cuenta. Dónde estaba basado. Y cuánto tiempo lleva funcionando ese avión. ¿De acuerdo? Si está basado en tierra. Cogemos un polvo. Un dust. Para hacer los pigmentos. Si esto va en portaaviones. Cogemos un negro. Un gris. O muy oscuro. ¿Vale? No vamos a coger una arena. Porque no hay arena allí. ¿Vale? Cogemos un gris. Y no demasiado. Solamente en las esquinitas. Para simular. Pues. Efectos de. De goma. De la. De la. De la cubierta de portaaviones. De los mecánicos. De. Zonas. Que puedan generar. Entre comillas. Mierda. ¿Vale? Y que esa mierda. Luego se deposite en el avión. Bien. Los pigmentos. Yo siempre recomiendo lo mismo. Con cabeza. Y con. Y con uso. O sea. No. Un pigmento. Se. Se. Coge. Con un pincel viejo. ¿Vale? Se deposita. Se desgasta. Se vacía el pincel. O se coge otro pincel limpio. Y se va moviendo por donde quieras. Puedes soplar. Para hacerlo más. O menos fuerte. Puedes matarle más o menos intensidad. Puedes descargar más. Descargar menos. Al final. Va todo en el gusto de cada uno. Y lo que tú quieras hacer. Y acompañando. A todos los efectos que quieras dar. ¿Vale? No es un efecto único. Sino que es un juego. Entre todo lo que tienes. ¿Vale? Ya se ha dicho en soluciones. Pero repetimos. Los paneles que tienen relieve. Lo que vamos a hacer es. Con la misma pintura base. Aclararla. Y dar con esa pintura base aclarada. Sobre cada uno de los nervios. Con eso generamos una parte oscura abajo. Una parte clara arriba. Que luego al darle un lavado con óleo. Por ejemplo. Bordeamos aún más. Lo claro. Con el lavado de óleo. Se va a ir a las esquinas. Con lo oscuro. Nos va a generar. Como dos o tres alturas distintas visualmente hablando. ¿Vale? Y. Nos va a dar un poquito más de luz. O de hibreza la cabina. ¿Vale? Curiosidad. Avión japonés. Cabina en gris oscuro. En realidad es un gris azulado. ¿Vale? Propia. Del Ki-27. Normalmente los aviones japos. Llevaban las cabinas. O bien. En los famosos. Metalizados japoneses estos. ¿Vale? O bien. En verdes. El verde dependiendo siempre de la fábrica. Y. Como dije en el primer vídeo. Dependiendo siempre de las necesidades de. De combate en el frente. Es decir. Si era un avión Mitsubishi. Utilizaría un avión fabricado por Mitsubishi. Tendría un verde Mitsubishi. Si fuese un avión fabricado en Nakajima. Tendría un verde Nakajima. Si fuese un. Kawasaki. Tendría. Pues como es el caso del. Ki-61. Un amarillento. Perdón. Pero. También hay que tener en cuenta. En qué periodo de la guerra se hace. En qué momento. En qué situación está el avión. Porque los japoneses. No tenían. Un. RLM. Tan cerrado. Ni tan firme. Como los alemanes. Entonces. A ver. Hay gente que dedica su vida a estudiar en la aviación japonesa. Hay gente que dedica su vida a los colores. Hay gente que dedica su vida a encontrar el color exacto para. Y yo. Y yo. En lo que yo creo. Y en lo que yo opino. Es que no es así. Estaré equivocado. Seguramente. Yo me equivoco mucho. Y muy a menudo. Estaré equivocado también en este caso. Pero yo creo que los japoneses. Pintaban. A partir del momento en que salía de fábrica. Con lo que tenían. Y con lo que podían. Y a partir de 1942-43. Incluso las fábricas. Pintaban con lo que tenían. Indistintamente de si hoy era esto o mañana lo otro. Lo que recibían. Los pobres. Solo hay que ver los números de fabricación. Donde los alemanes hacían. 5.109 en un año. O en tres meses. Estos hacían 5.000 en cinco años de guerra. La fabricación. La industria japonesa. No estaba. También organizada como. Como otros miembros de. Otros participantes del conflicto. ¿De acuerdo? Entonces bueno. Hay que investigar antes. Hay que averiguar que avión estás montando. Hay que averiguar que colores llevaba. Y luego tienes que ver en que momento lo quieres poner. Porque no te va a variar todo. ¿Vale? Entonces como os he dicho. Ki-27. Interiores. Trabajos. Pintar base. Darle algunos aspectos de cableados. De tallados. De cosas así. ¿Vale? Pintarlo. Pintarle relojitos. Pintarle tonteritas varias. ¿Vale? Después. Con el color base. Aclarado un poco. Pasar. Todos los resaltes que tengan los laterales o la cabina. ¿Vale? Un lavador de óleo que integre todo. Fotograbados. Si es como el caso que viene una lámina de acetato. Impresa en negro. Pintar en blanco el fondo. Colocar la lámina de acetato. Con cola blanca por ejemplo. Cola blanca va perfecto. Y sobre eso. Colocar el fotograbado. Que tengáis. Pintado de negro. O pintado de gris. Dependiendo del. Del panel. O en verde. Y colocarlo. Sobre el acetato. ¿Cómo? Pues por ejemplo. El acetato cubre toda la superficie. ¿Vale? Pero los relojes solo están en ciertas partes. Pues con un. Con un palillo afilado. Ponemos gotitas de ciano. Crilato. En puntos donde no haya relojes. En puntos donde haya una superficie. Suficientemente amplia. Como para apoyar el fotograbado. No se esparce y se salga el pegamento. Y llega un reloj. ¿Vale? Que las hay. Y es fácil de ver. Colocar el fotograbado encima. ¿Vale? Cuando está seco. Echarle una gotita de. Clear. Sobre cada uno de los. De los relojitos. Para dar una sensación de cristal. ¿Vale? Hacer un trabajo de lápices. Bien metalizado. Bien grises. Bien desgastados. Sobre. Las superficies. Sensibles. Al desgaste. Al uso. Al arañazo. Al. Como puede ser. El asiento. Los bordes del asiento. Como puede ser. Los marcos del. Del panel. Como puede ser. Zonas del suelo. Trabajo con pincel seco. En la parte. Debajo de los. De los pedales. ¿Vale? Y luego pigmentos. Pigmentos siempre. Desde fuera hacia adentro. De fuera. Hacia adentro. Más cargado. Fuera. Y más cargado. De aquí. Hacia arriba. ¿Vale? Y ese sería un trabajo de interiores para un. Ki-27 facilito. Cuando lo esté montando. Pondré. Colores. O pondré. Referencias. O pondré. Alguna cosa más que. Podréis ir necesitando. Pero siempre. Tengo el canal abierto. Para que me comuniquéis. Para que me escribáis. Cualquier duda. Cualquier cosa. Y podré ir atendiendo. ¿De acuerdo? Eso es punto uno. Vamos a pasar a punto dos. Vamos a pasar a punto dos.